Hola que tal y una vez más bienvenido a este tu canal de dañado a reparado donde este golpe tiene una segunda oportunidad y como puedes ver de aquí tenemos una pieza pero que está con un tremendo sapotazo y vamos a repararlo ya sabes ahora muy bien aquí tenemos este destrozo no hay forma de cambiar la pieza porque da la casualidad que Mitsubishi es bien difícil encontrar incluso por estas áreas de acá así que yo voy a usar la madera por dentro vente vamos a ver fíjate pareciera que es bastante espacio para trabajar y todo pero no es así así que me voy a hacer ayuda de la confiable madera el 2x4 y el martillo grande le voy a pegar a ver si sale algo vamos a ver un claro que sí pero no puedo seguir porque si no va a salir mucho y no es esa la idea que estoy buscando o al menos no es lo que necesito pero ya tenemos algo algo es algo un adelanto vamos a peinar esto vamos a dejarlo bien bonito hasta el metal y vamos a jalar bueno ya esto pues aquí se mira la línea un poco perdida la parte de arriba bien machucada también así que me voy a hacer ayuda de la lija que ya te la puedes número 36 para llegar pues hasta el metal ya sabes me voy a guiar por la línea esa que está ahí así que la voy a dejar bastante limpia siempre es bueno dejar la lata bien limpia para cuando tú pongas la máquina o la masilla siempre quede bien adherida bueno una vez ya tenga esto déjate limpio por acá si eres observador te darás cuenta que lo cambié el soplador se viene un mundo más limpio y fíjate ahí está la línea que voy a necesitar sacar pues me voy a hacer la ayuda de un metro una regla para que me defina la seguridad de la línea claro que sí creo que ahí la logra ver tú y por eso usé el marcador un poco más grueso para que te fijes bien dónde lo voy a hacer conectamos hacemos la máquina que funcione ya sabes en automático ponemos el tierra y vamos a va voy a necesitar también las piezas que van a adherirse por acá así que voy a hacerme ayuda de esta laminita de cobre este puño me sirve como ya está la línea puesta ya está ahí no va a haber ningún problema porque va a ser nuestra guía por aquí voy a comenzar está bien deciso pero fíjate nada más que yo lo estoy poniendo bien pegadito una tras otra así que voy a hacer estos pequeños saltos de cámara para que veas que tan pegadito lo voy poniendo de diferentes ángulos y tarán listo y mira derecho allá se mira el final eso está rectecito muy pero muy bien así que al momento de jalar no van a haber fallas por eso te hago estos ángulos para que veas que así te tiene que quedar bien parejo y aquí tengo este hierro que lo voy a poner por dentro para poderle pegar ese jalón que necesitamos justo ahí me queda bien y ya sabes le voy a hacer el espacio para que el sacagolpe el puller o la chaquetera pues puede hacer su trabajo voy a usar la más pesada creo que esta es la de 12 o hay unas que son de 15 libras no estoy muy seguro cuál es esta pero si funciona voy a hacer un poco para atrás la cámara y le vamos a dar un toque con ganas vamos a ver justo ahí ahí creo que estamos bien bueno bueno vamos a ver qué hay a ver bastante bueno bastante avance así que creo creo que la otra parte va a salir bastante fácil también sigue con arrugas sí sigue con arrugas pero la línea nos vamos a guiar de ella y te apuesto que va a salir bastante bien ahora voy a hacer voy a repetir el proceso en la otra línea para ver cómo me va así que bravo bueno ya hice el salto lo mismo que hice en la primera lo hice en la segunda ya sabes puse las láminas hice el espacio vamos a poner el puller otra vez la chaquetera y aquí espero que salga igual a la primera vamos a ver uno dos tres uff muchachos no si aquí aquí andamos con todo fíjate bien me voy a hacer ayuda con este martillito con punta plana porque es justo perfecto ahí me sirve bastante bien la mera verdad es que alguien puede decir que por qué no le meto la espátula por dentro pues no no tengo una tan grande así que vamos bien felicidades esto ya tiene una forma por lo menos del 30% de lo que se sigue necesitando así que no te preocupes ahí vamos bien te quito esto porque pues quiero que veas que no hay agujeros no se están haciendo agujeros como como muchas veces ponen en los comentarios hay que vienes haciendo agujeros no no para nada amigo para nada fácil de quitar y te queda como si nada ha pasado bueno aquí tenemos otro detalle que es la arruga que está haciendo esta parte de acá estoy aquí pues prácticamente lo voy a descubrir hasta el metal y voy a limpiar toda esa área y ya te lo voy a traer a ti limpiecito para que no te comas el vídeo completo pero antes de eso acuérdate si vamos a usar este tipo de amoladoras creo que le dicen en méxico pues asegúrate que tenga la empuñadura y usa tus lentes para que no te vaya a afectar tanto este problema yo me voy a quedar por acá y te voy a traer completamente limpio esto bueno un pequeño salto ya sabes ya te lo traigo bastante limpio pero quiero mostrarte en unos pocos pasos recuerda esto quedó limpio gracias a la lija número 80 alrededor y por supuesto adentro también y pues ya sabes uy lo siento como te decía ya sabes esta técnica si sigues el canal bueno para mí es vieja me la enseñó un cubano y lo que me decía era que para marcar pues lo único que necesitaba era pintura con bastante tíner que si llegas a pasar una parte se te pasas de casualidad no hay nada que hacer más solo limpiar con con tíner otra vez obviamente y te va a quedar bien la idea de esto es marcar golpes esto es para los que van iniciando y quieren tratar de llegar un poco más a lo bueno es pintura simplemente yo lo hago para marcar golpes y me viene de maravilla muy bien ya lo tengo ahí ahora me toca mostrarte qué es lo que hay que trabajar en la primera parte porque voy a ir por secciones aquí estoy pasando cualquier lija pudiese ser la 80 pudiese ser la 36 lo que aquí te quiero mostrar como siempre en todos mis trabajos es dónde están esos golpes que hay que tratar de llegar lo más posible al estado original si te si eres observador también ya te fijaste que por la parte de arriba tiene un pequeño golpe todo eso hay que también hacer sus detalles y bueno ya aquí están marcados prácticamente lo que hay que hacer y si te fijas ahí es donde vamos a comenzar a sacar esos golpes eso que está ahí y donde brille más pues hay que pegarle un poquito con el martillo si te fijas también allá tengo listo ya el tierra por la parte de abajo y ahí te lo dejo en cámara rápida para que se vea a detalle la lata cuando se viene haciendo un poco más dura hay que darle esa atención para que ya no tenga problema cuando vayamos a comenzar a martillar que baile tanto así que ahí te lo dejo justo ahí fíjate bien y en las partes donde están las sombras ahí es donde yo trato de enfocarme más despacio recuerda puntos lo más pegadito posible uno del otro si vas a usar la activadera o la parte que es de hierro para que quede más planchada la lámina trata de usar una que te dé porque aquí en este punto donde estoy es bien difícil el espacio y se me complica así que hay que tratar lo mejor posible de ver cómo entra ahí pequeño saltito de cámara para mostrarte lo más que yo pude hacer tratando de sacar todos esos golpes que estaban ahí y así continuar con la segunda parte así que ya sabes repito el proceso para tratar de detectar o por lo menos para mostrarte a ti donde es que hay que trabajar más no hay ningún secreto ya sabes aquí estamos compartiendo y si tienes uno preséntalo también se hace más fácil en cierta manera porque la lata está completamente ya limpia y desnuda así que cuando comencemos a poner la máquina se va a hacer de la misma forma fácil también una pequeña limpieza para que veas con más detalle lo que va a pasar todo esto lo voy a sacar y voy a tratar de dejarlo lo mejor que se pueda fíjate voy a comenzar aquí y así me voy a extender en toda esa pieza fíjate bien la lata como ella cada vez que le doy comienza a estirarse a su estado original por eso te dejo la cámara rápida para que tú tengas una mayor idea de qué es lo que pasa con la lata ya en este punto venía también dando una buena forma todo es de tener mucha pero mucha paciencia amigo si vas a hacer este tipo de trabajo por tu cuenta pues mucha paciencia por esta parte de acá se hizo bastante difícil conseguir el lienzo del Mitsubishi así que no quedaba de otra que repararlo voy a terminar esto y voy a hacer un pequeño adelanto un pequeño salto bueno fíjate bien ya tiene la mayor cantidad de golpes posibles y siempre cuidando la línea y la parte de abajo también ahora sí puedo decir que se mira más decente el trabajo un poco más limpio más definido y sin perder la línea voy a comenzar a prepararla para comenzar con el masillado bueno ya sabes la técnica que voy a utilizar si eres y lo siento si eres ya seguidor del canal sabrás que yo con tres cintas hago la grada para poner la masilla y no perderme recuerda son tres cintas las que voy a poner llevamos la primera faltan dos si tú piensas que esto es mucha masilla porque ya lo veo venir ya lo he visto siempre dicen unos que deja mucha masilla bueno te animo a que pegues tres cintas una arriba de la otra y dime tú dime tú a ciencias ciertas si es una grada muy grande ahí te lo dejo así que ya sabe voy a comenzar demasiado por acá así que vamos a prepararla voy a tratar de hacer una buena cantidad porque es una pieza bastante grande y quiero hacer un panel pues completo a la primera su respectivo catalizador o activador depende como tú le quieras llamar los dos son válidos voy a mezclar así que vámonos a ponerlo aquí ya sabes un cualquiera pudiese decir a eres pastelero o que miren el albañil bueno últimamente pues te voy a demostrar más adelante que aquí cualquier imán que tú quieras poner va a quedar así que no soy ni el primero ni el último que usa masilla esto en el mundo de la hojalatería específicamente no se puede obviar aquí se me estaba secando y vamos a limpiar la tablita porque creo que ya sabes lo que te voy a decir y amigo apóyame con una suscripción si te gusta el contenido del canal dale y sígueme por favor para que sigamos creciendo en esta gran familia en el fondo se ve que ya se venía secando porque el término medio ya está listo así que no voy a seguir dándole más hay que bloquear voy a acercar un poco más la cámara para que tú veas lo que va a pasar ahí ya sabes yo siempre trabajo con la lija número 36 y si no la tienes dale con la 40 con bloque citó para que quede lo mejor bonito posible que se vea de verdad bueno aquí vamos a hacer una transición algo pues obvia para que veas que pues se estuvo lijando hasta que llegamos hasta este punto y pero que ha pasado ahí hay algo en el fondo ahí se logra ver algo y vamos a platicar de esto también así que presta atención ojo en los datos porque en los pequeños datos es donde están pues esas magias que hace que los trabajos quedan un poco mejor que hay acá pues varias cosas como puedes ver están esos puntos nada del otro mundo con el martillo de punta hay que darle a esto de acá número 2 tenemos esto que está aquí que con un poquito de relleno poquito no me vaya a decir que un montón hay que seguir golpeando estas otras áreas que están acá fíjate bien estoy acá estas dos que están aquí es una mierdésima la que va a ocupar es una nada y ahí también un pequeño golpeteo con el martillo y ya prácticamente eso sería todo con la parte de abajo yo te lo traigo bonito muy bien aquí pues ya está listo y vas a decir qué cosa con esa línea quítala ya quiero ver pues bueno aquí va mira que te dije yo mira nada más esa línea por eso a veces yo me río de algunas cosas porque me dicen que yo lo hago mal pero dime si esa línea no está mal dime si esa línea está mal a ver está recta esísima y lo mismo que hice abajo lo voy a hacer arriba voy a poner la cinta y voy a repetir el proceso así que como yo ya tengo una línea de tres aquí no es necesario que pongas tampoco las tres con una o dos tú estás bien y ya te voy a mostrar qué va a pasar con eso para que no te compliques porque ya lo veo venir siempre hay uno un listillo por ahí que siempre me dice que la línea la sabe hacer mejor anda tú que vas a ver que la seas la sabe hacer mejor mira aquí pues ya sabes yo te adelanto esa parte porque puedes poner la masía que no te lo tengo que explicar pero ya sabes voy a hacer el adelanto completo ya te lo expliqué cómo va la cosa se elijo claro que sí no te voy a dejar con dudas se alijado pues ya pusimos la masilla y ya sabes que las líneas mías son primero que nada la 36 obligado yo no uso tanta lija y segundo pues con bloque y la lija número 80 por aquí te la voy a mostrar todo eso que está ahí y ese es el secreto yo no voy con más cosas yo te lo he demostrado bueno por acá también te quiero mostrar algo más una cosa más que tienes que tomar en cuenta en todo esto que está aquí que está pasando no ha terminado todavía ya sabe voy a quitar estas dudas que pueden que haber quedado te acuerdas que te dije recuerdas vamos a poner este imán voy a poner aquí donde posiblemente me diga es que no pega como no si pega amigo aquí otra vez y pudiese ser más fino y va a pegar mira no tengo por qué mentirte y para la próxima voy a usar el grinder justo en la masilla para que veas qué tan grueso puede ir así que allá me dices tú si va grueso mira no tengo nada que perder y así es como se demuestran las cosas si no pues dime tú va bien bloqueado va bien por lo menos presentable ya una vez listo esto ya sabes voy a quitar esta cinta uy qué bonita se mira pero ojo ojo al dato que importante en las líneas tú puedes decir que ya está lista pero todavía eso eso no está listo todavía no porque está demasiado afilada tiene demasiado filo y ningún carro que yo conozca trae la línea así así que con el bloque redondo le voy a dar a esa línea con ese filo y la voy a devastar para que tenga más forma de fábrica a tratar pues mira uy eso está quedando chulada que se vea redondita bueno ya sabes llegó el momento del puri la pasta ligera de poliéster y si tú quieres saber más sobre esta pasta pues por aquí te voy a dejar el link justo ahí para que vayas a ver qué es esto de la pasta ligera de poliéster para qué sirve pues para eliminar las rayas para eliminar los poros que puedan quedar de la masilla muy buena que hacer un poquito de presión cuando la vayamos aplicando porque esa es la gracia que entre en los puros no es plaster lo dejo muy claro yo sé yo sé amigo que te debo el vídeo del plaster y la diferencia entre la pasta ligera de poliéster y el plaster dame tiempo dame tiempo así que lo voy a aplicar en toda esta pieza con bastante presión para que se meta bien ahí y yo te lo estoy demostrando acá que va a quedar bastante bien voy a hacer una leve transición para que veas cómo queda bueno mi amigo ya lo tienes ahí vamos a esperar que esto se seque y como vamos a comenzar a trabajarlo todo esto que está acá bueno ya lo tenemos listos y creo que también te diste cuenta que la puerta ya va incluida porque no es tanto el problema así que le voy a dar una pasada leve con la lija número 80 ojo sólo una leve para quitarle lo de encima no es que lo voy a dejar así recomendación y es que nunca te fíes nunca te confíes de un orbital porque no es la solución se mira bien a la vista pero a la mano te van a quedar muchas ondulaciones así que evita lo no te confíes si sirve pero no te confíes de él yo una vez tenga listo esto mira con el bloque redondo voy a hacer dos cosas con la lija número 180 para irle dando el acabado final fíjate bien esta parte redondita así que me viene bien el bloque redondo aquí no voy a hacer ningún adelanto de cámara porque ya me han dicho muchas veces que lo hacen con el bloque recto y que cuando lo están terminando se les nota demasiado plano no amigos el bloque redondo en la misma figura el mismo cuerpo del carro te dice hasta qué bloque usar pero fíjate bien hay una distancia más el bloque redondo me sirve hasta cierto punto pero qué pasa en la parte de abajo qué pasa mira una distancia más o menos ahí ya me sirve el bloque recto pudieses decirme que va a quedar una grada no va a quedar ninguna grada yo te lo voy a demostrar yo te lo demuestro amigo aquí no andamos con cosas de que te enseñamos tutoriales a medias como otros por ahí no este canal te enseña todo muchachos mira 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 tanto que me dicen mira 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 pues fíjate bien lo que está pasando ahí eso va a quedar bastante bueno yo me le voy a hacer un adelanto y te lo voy a traer bien limpito mira orillas ya con número 180 fino bonito así te debe de quedar a ti para que la pieza esté lista ahora qué va a pasar con la parte de arriba vamos a repetir todo el proceso voy a quitar esa cinta y la voy a poner por la parte de abajo y no es porque yo esté marcando líneas sino porque quiero asegurarme que esa línea vaya bien y que no se borre en el bloqueo así que la parte de abajo lo voy a repetir en la parte de arriba y regresamos aquí está la cinta poderosa ya sabes no es para seguirla marcando si no es que no quiero que se pierda y como te decía todo esto te lo voy a traer listo ya con la pasta ligera de poliestre por la parte de arriba así que dame un segundo y regreso mira nada más muchacho amigo mío esto ya está listo y fino ahora que toca pues quitar la cinta y adelantate qué es lo que vamos a hacer ahora adelantate amigo la mente dime 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 correcto si esa fue tu respuesta sabes que voy a eliminar ese filo de esa línea si tu respuesta fue correcta déjame en los comentarios si te adelantaste si ya van en vienes aprendiendo es estos pequeños consejos que te puedo dar no soy el dios de esto pero te puedo ayudar así que con el bloque redondo felicidades si dijiste una buena respuesta y te lo estás curando ahí bien 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 amigo así que ya tenemos esta línea redondita bien hecha que viene ahora mira te voy a hacer una limpieza acá para que veas qué guapo viene quedando este trabajo así que yo presiento que esto está listo y ha llegado el momento de empapelar vamos a hacer esa magia que hacen en edición o acá está listo empapelado fino bonito quieres aprender a poner primer o empapelar ahí te dejo el link para que vayas y veas ese vídeo te va a servir de mucho aquí está la pistolita de primer boquilla recomendada 1.8 1.7 es la que recomendación a mí me ha servido recuerda recomendado aquí no te estoy obligando a nada a nada nada amigo es recomendación porque sé que siempre me preguntan para qué la boquilla pues úsala así y también he sabido que quieres aprender a poner el primer ahí hay un vídeo ya en el canal para que aprendas a poner el primer o al menos los siete secretos que a veces nadie te los quiere contar vea el vídeo ahí está pues ya sabes yo me voy a quedar aplicando el primer 2k porque yo te recomiendo siempre que uses el 2k y veamos qué pasa bueno decente decente ha quedado no puedo decir que es el trabajo de picasso pero pues te voy a demostrar el resultado final a como estaba ya sabes yo sé que lo estás esperando ver yo lo sé así que vamos para allá y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Qué buen trabajo! La verdad, me siento súper satisfecho con lo que he logrado. Y si quieres apoyarme en el canal, dale a este botón de suscribir y ser parte de la gran comunidad. Te dejo el video sugerido, también ve a verlo. Muchas gracias por ser parte de esto. Y ya sabes muchachos, donde nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego muchachos!